En un cine no quiero pararme, este fin puede ser aburrirme Un recuerdo muerde a mi mente, hablando de tronco Yo pensaba que fueran bastantes, unos días para olvidarte Mas yo siento vivir en mi alma y deseo de ti Yo repito en cada momento, no se puede jugar con el tiempo Sufrir por un recuerdo de amor, que no es más amor Fue muy fácil decir, se acabó, como quieres devuelvo tu vida Mas yo quiero esta noche, yo quiero que tu sufras por mi Esta noche yo te estoy buscando Esta noche estoy enloqueciendo Me pregunto que estarás creyendo Fui me afirando Esta noche yo estoy corriendo Y tu sabes que estoy sufriendo No soporto más mi pensamiento Estoy esperando En mi boca yo siento el respiro Tu sabor dulce cuando me amabas Y mi lecho para irse por vez en un rato de ti A tu lado yo encontraba mi tierra Mi horizonte, mi cielo, mi estrella Yo tomaba tu alma, tu cuerpo y todo de ti Esta noche yo te estoy buscando Esta noche estoy enloqueciendo Me pregunto que estarás creyendo O imaginando Esta noche yo estoy corriendo Y tu sabes que estoy sufriendo No soporto más mi pensamiento Estoy esperando Estoy esperando